Bien, bienvenidos. Bienvenidos nuevamente acá a Cine para Crecer. Como todos los martes estamos transmitiendo en vivo. Yo me encuentro en San José, en Costa Rica. Hoy ha sido un día bastante movido. Y aquí estoy con ustedes para una nueva edición de Cine para Crecer, este espacio que hemos creado para conversar sobre esas grandes películas, esas películas que más allá de entretenernos, pues nos enseñan, nos educan, nos ayudan a crecer, a evolucionar, a transformarnos, a ser mejores individuos y mejores personas. Y hoy quiero hablar de una película muy especial, así que pues les voy a pedir que como siempre preparen sus cotufas o sus gallitos o sus popcorn o sus palomitas de maíz, como quiera que la llamen en el país donde se encuentran. En mi país venezolana le decimos cotufa. Y un blog de notas, bien, porque aquí venimos a hablar de cine, a aprender sobre cine y a convertirnos en mejores personas. Y hoy quiero hablar sobre una película, una de mis películas preferidas de mi país, de Venezuela. Una película que nos dio el orgullo en el 2013 de ganar el premio Goya, mejor película extranjera. Estoy hablando de Azul y no tan rosa. Una película, una coproducción venezolano-española del 2012. Fue la ópera prima del actor y director Miguel Ferrari. Una película ganadora de muchísimos reconocimientos y de muchos premios, tanto a nivel nacional como internacional. Y que trató el interesante y actualizado tema de la tolerancia de la aceptación. Bien, este año acá en Costa Rica, el 26 de mayo para ser exacto, se hace legal el matrimonio igualitario. Un gran logro para este país, un gran logro para la región, un gran logro para el continente. Y bueno, pues, hablar de esta película de Azul y no tan rosa cae como de perlas en este momento. Vamos a reflexionar entonces a través de esta cinta sobre el tema de la dignidad, de nuestra dignidad como seres humanos. Azul y no tan rosa es una película que fue protagonizada por Guillermo García Alvarado, haciendo el papel de Diego, el protagonista. Un joven actor español, Ignacio Montero, que sorprende mucho en la película, hace el papel del hijo de Diego, el hijo de su juventud. Y una actriz muy reconocida en Venezuela y en Latinoamérica, especialmente por sus papeles de villana y de malvada en las telenovelas. Y que en esta película demostró que sabe hacer algo más que dar bofetada a las protagonistas, a las sufridas protagonistas. Fue Hilda Brahms haciendo el papel de un transgénero, un transgénero que va a conocerse como Delirio, un nombre muy interesante. Hilda Brahms hace un papel que resalta en esta cinta, no solamente por la fuerza del personaje, sino por los diferentes cambios emocionales por los cuales va a pasar. A mí particularmente me sorprendió de manera muy grata cuando vi la película encontrar mejorista o la interpretación de esta actriz. Lo primero que me llamó profundamente la atención de la película Azul y Nota Rosa es su guión. Tiene un guión sumamente sólido y muy bien montado. Pero no solamente por la manera como el guión narra la historia de los personajes, que nos hace entrar en la dinámica y en el drama que ellos están viviendo, sino por una serie de elementos muy sutiles que están alrededor de los personajes principales, que nos ayudan a entender de una manera bastante clara la gran crítica que hace el director Ferrari sobre este tema de la homosexualidad, sobre este tema de la tolerancia, sobre este tema de la aceptación y el respeto hacia la dignidad del hombre. En resumen, podemos decir una breve sinopsis de la película. La película trata básicamente de Diego, que es un fotógrafo homosexual, abiertamente homosexual, que tiene una relación con Fabricio. Además de eso, es muy amigo de una transgénero, que es el lirio, y en su juventud, pues por esas metidas de pata que algunas personas tienen en la juventud, tuvo un hijo muy joven, pero este hijo se fue con su madre a España y el muchacho es un adolescente y por circunstancias que ocurren allá en España, el joven o la madre decide que el joven se venga a Venezuela a compartir con su padre. Una situación un poco incómoda en un restaurante hace que un muchacho decida hacerle una emboscada a Fabricio, a quien le dan una golpiza y dejan en coma en un hospital. A este drama de Diego y de Fabricio, a quien por cierto Fabricio le había pedido matrimonio y Diego no estaba todavía seguro de aceptar, se une el tema del drama del hijo, del encuentro del hijo, de todos los reclamos del hijo de Diego hacia él, hacia su supuesto abandono, además de ese muchacho con grandes problemas de autoestima, que el encuentro con su padre y la búsqueda de su verdadera personalidad lo va a llevar a convertirse en un joven mucho más seguro de sí mismo, un joven que aprende a aceptar su realidad, que aprende a aceptarse a sí mismo. Y por otro lado está también el drama de Delirio, un personaje marcado por la tragedia de su condición de transgénero y de un amor perdido que en la película logra reencontrar de una forma muy dramática y además de eso muy creativa y muy interesante la manera como ese tema se toca y la manera como ese tema se logra cerrar. La película azul y no tan rosa es una cinta que más allá de los premios que ganó, premios muy merecidos por cierto, más allá de las actuaciones tan sólidas que va a tener, más allá de ese guión tan interesante y de ese hilo dramático que va a tener momentos especialmente fuertes. Es una película que va a ser un grito hacia este tema de la libertad de amar, la posibilidad de decidir a quién amas y una crítica muy fuerte hacia hacia una sociedad hipócrita, como la película lo va a presentar realmente, que en lugar de preocuparse por cosas más importantes y de ver sus propios errores y sus propias fallas, pues se dedica a criticar la vida del otro, a meterse en la vida del otro sin ver sus propios errores. Yo particularmente dentro de las películas que tratan de este tema, de las cuales hay muchas y muy, muy, muy buenas, entre paréntesis, yo creo que este punto de marcar la hipocresía de una sociedad que critica al otro por una situación determinada, pero que se niega a ver sus propias miserias, yo creo que es el punto en común de la mayoría de las cintas que tratan este tema de la discriminación a través de la preferencia sexual. Películas como, por ejemplo, esa extraordinaria cinta Los Muchachos No Lloran, la cual ganó el Oscar y la disuane, una película tan desgarradora, que está basada además en una historia real y que hace una crítica de la misma manera, pues también va a retomarse en azul y no tan rosa. Y en este sentido, pues, es que quiero hablar de las enseñanzas que nos va a presentar esta película. En mi opinión, azul y no tan rosa va a tocar tres grandes temas que son muy importantes para nosotros como individuos, en lo que tiene que ver con nuestra vida. El primer tema tiene que ver con aprender a cerrar. Ese aprender a cerrar que está presente en el drama que está viviendo Diego con su pareja. Eso tan difícil que es dejar ir hasta que al final nos damos cuenta de que es necesario, pues, de que es indispensable. El drama de la relación que persigue a Delirio con aquel hombre de quien estuvo enamorado en algún momento y que no puede apartar de su mente. El drama del hijo de Diego que no aprende a cerrar esta relación tan terrible entre él y su padre y no termina de aceptar la realidad de quién es. Va a ser muy marcada en la película Azul y no tan rosa y es algo muy interesante porque es que resulta que a los seres humanos nos cuesta mucho cerrar. Especialmente lo que tiene que ver con los temas emocionales. En Occidente es muy difícil cerrar y tal vez por eso el tema de la muerte es algo tan, pero tan, pero tan difícil en Occidente. Si lo comparamos, por ejemplo, con la cultura oriental, donde la muerte se vive de una manera diferente, de una manera mucho menos dramática, de una manera mucho más, tal vez, natural, ¿bien? En cambio en Occidente nos cuesta mucho cerrar, nos cuesta mucho soltar y sin embargo aprendemos que en la vida hay que aprender a soltar. En la vida hay que aprender a dejar atrás, en la vida hay que aprender a despedirnos, hay que saber despedirnos. Nosotros en nuestros programas de formación, generalmente cuando el programa termina, que en los programas de largo aliento, en los programas que tienen una duración, pues, relativa, como por ejemplo el caso del Practitioner en Promocional Lingüística o el Máster en PNL o en las certificaciones que damos, que duran tres, cuatro meses o a veces más, y donde los participantes entablan una relación de amistad, relaciones a veces muy fuertes, que incluso se mantienen a lo largo del tiempo, terminan los programas y pasan los años, y sin embargo los participantes mantienen esa relación de amistad debido a la gran relación que se entabla entre ellos. Nosotros al terminar el programa siempre hacemos una dinámica de cierre, y en esa dinámica de cierre lo que buscamos es que empecemos a practicar, a prepararnos para cerrar, porque no puedes iniciar algo si no has cerrado lo anterior. A veces llevamos las cargas de relaciones pasadas, personas que fueron parejas y terminaron y cuatro años se ven y todavía hay aquel drama allí presente, esos reconcomios que se guardan, que nos persiguen, esas maletas que cargamos y esos demonios que nos echamos en las espaldas y que no terminan de dejarnos avanzar porque no aprendemos a cerrar. Y en este sentido nosotros utilizamos una dinámica que es muy sencilla, y esa dinámica es perdón, gracias y te amo. Y yo creo que en la vida, cuando nos enfrentamos con la necesidad de cerrar, esas tres palabras son tres palabras mágicas. En primer lugar, perdón, aprender a perdonar las cosas negativas que hubo en esa relación que vamos a cerrar, y pedir perdón también por aquellas cosas que pudimos hacer que de pronto, ya sea de manera consciente o inconsciente, afectaron esa relación. Y siempre hay algo que perdonar y siempre hay algo por lo cual pedir perdón. El segundo elemento es te amo, gracias, y gracias tiene que ver con saber agradecer. Muchas veces cuando una relación termina, nos quedamos con esa emoción, nos acordamos solamente de lo malo, matrimonios que después de cuatro o cinco años, seis, siete o a veces hasta más de convivencia, por alguna circunstancia termina y aquellas personas terminen odiándose como si nunca en la vida les haya pasado algo positivo. Y yo creo que no, yo creo que hay que aprender a dar gracias, agradecer lo que me diste, porque siempre algo me diste, y pues también tomar conciencia de lo que yo aporté, de lo que yo di a esa relación. Y el tercer punto es te amo, y te amo significa, pues, qué queda de esta relación, porque siempre algo queda. Siempre que una relación termina por alguna circunstancia, siempre algo queda de esa relación. Quedan los recuerdos, quedan los momentos, queda algo allí. A veces quedan los hijos en las relaciones de pareja, por ejemplo. Entonces es muy difícil, por no decir imposible, que algo termine y entonces cerramos. Cuando mucha gente dice, no hay que cerrar eso y ya hacerle una cruz, y nos olvidamos de eso, como si no ocurrió, eso es mentira, eso es patológico, y eso es enfermizo. Eso no se puede hacer, y no es sano además hacerlo. Cuando cerramos siempre algo nos llevamos, y es importante saber que me llevo, y a eso nos referimos como porque amo. Y a veces ese me llevo es simplemente, simplemente, mira, ¿sabes qué? Gracias por lo que pediste, pero si te veo ni me saludes, porque me acuerdo que tuve algo contigo, pero no quiero nada de eso. O mira, de esto queda una amistad, o mira, simplemente un buenos días, pues, o de pronto, bueno, queda otra cosa, ¿no? Pero saber reconocer qué queda, para que en el momento en el cual, por las circunstancias que sea, nos crucemos con esa persona, sepamos que hay un hilo que de una u otra forma nos une. Y eso no significa que entonces vamos a ser un inmugre, como decimos en Venezuela, para todos lados, ¿no? O que tenemos que saludar y besar y abrazar e irnos a vivir con las personas con las cuales cerramos alguna relación. No estoy diciendo eso. Pero sí entender que la gente que pasa por nuestra vida algo nos deja. y es aprender a reconocer ese algo que nos deja. Aprender a reconocer lo negativo que nos pudo haber dejado, pero también aprender a reconocer lo positivo. Y Azul y no tan rosa en este sentido, de una manera muy hermosa, en mi opinión, muy hermosa, nos enseña a cerrar. Y a cerrar de una manera, de una manera muy bonita, muy bonita. Por eso me parece que es una película que en este sentido está muy bien hecha, ¿no? El segundo elemento, que en mi opinión tiene que ver con esta película, con Azul y no tan rosa, tiene que ver con el tema de la dignidad. De la dignidad. Yo siempre he dicho en este punto que uno debe aprender a pedir disculpas por lo que hace, pero no por lo que es. Porque sobre lo que somos, nosotros no tenemos decisión. Eso es algo que es así. Por ejemplo, con este tema de la migración, que nos ha tocado vivir, especialmente a nosotros los venezolanos. Yo respeto, por ejemplo, pero no comparto, eso de que hay personas que se quieren mimetizar, ¿no? Entonces, tienes una semana en España y ya hablas del móvil y ya hablas del coche, ¿no? Y mi perro está diciendo que tengo razón en lo que estoy diciendo. Tom, como siempre, enfatiza alguna cosa. Y es cierto, entonces pierdes tu identidad, ¿no? Y saben una cosa, yo no tengo por qué pedir disculpas por ser venezolano. Es que yo me siento orgulloso de ser venezolano, porque mi país me ha dado muchísimas cosas. Y así como los venezolanos tenemos cosas negativas, también tenemos muchas cosas positivas, de las cuales debemos sentirnos orgullosos. Yo no tengo por qué perder mi identidad. El hecho de acogerme a otra cultura, el hecho de aprender de otra cultura, de valorar otra cultura y de agradecer esa cultura, no hace que yo pierda la mía. Porque yo no tengo que pedir disculpas por eso. Es como pretender pedir disculpas porque yo mido unos 83 centímetros. Eso es lo que mido. Yo no me puedo cortar los pies porque alguien pretenda que yo soy muy alto, ¿ok? O que yo soy moreno, pues. Fíjense lo que le pasó a Michael Jackson por estar inventando de estarse cambiando. Pasó de ser un hombre negro simpático a ser una especie extraña, de blanco, que no se sabía ni qué era. Una especie de, me van a perdonar, pero de monstruo. ¿Por qué? Porque eso es tu identidad. Y saben una cosa, miren, se pudo hacer todos los tratamientos que quisiera. Se pudo hacer los mínimos tratamientos posibles, pero no dejó de ser negro. Siguió siendo negro. Simplemente un negro con color de piel distinto. Pero no un negro. Ya está. Entonces, por mucho que se perfiló esa nariz, ¿ok? Siguió siendo un negro. Y saben una cosa, una gran tontería, porque en el fondo tú no puedes pedir disculpas sobre eso. Uno pide disculpas por lo que hace, tú pides disculpas por ser impuntual, por ser pelo cero, o ser gritón, porque esas son cosas sobre las cuales sí tienes acción y sobre las cuales sí tienes decisión. Y que sí puedes cambiar, simplemente con un poco de conciencia. ¿Ok? Entonces, a veces confundimos eso. Hay gente que dice, es que yo hablo así porque yo soy así. No, tú estás confundiendo lo que eres con lo que haces. Tú no eres un gritón. Tú hablas de manera gritada. Entonces, tú puedes corregir eso. Tú puedes mejorar eso. Eso sí lo puedes hacer. Ahora, tú eres homosexual. Punto. Tú no tienes por qué pedir disculpas por eso. Porque lo que somos nos hace dignos. Esa es parte de mi esencia. Yo no puedo cambiar mi esencia. Y en ese sentido, Azul y No Tan Rosa es una película que hace una crítica muy interesante a este tema de la discriminación por orientación sexual. Que yo no sé hasta cuándo vamos a estar con ese problema. Estamos en pleno siglo XXI. Ya casi estamos llegando al primer, al primer, a primera cuarta parte de este milenio. Y todavía hay gente que está con esa ridiculez. Yo no entiendo eso de la orientación sexual. Señores, hay un término filosófico para eso. Metas en su vida y deje vivir a los demás en paz. Mientras tú vivas tu vida sin hacerle daño a nadie. Mientras tú vivas tu vida sin afectar a otra persona. Mientras dos personas adultas, dos personas responsables, toman la decisión de vivir juntas. ¿Qué carrizo importa el sexo que tengan? Ese es su problema. No se mete en eso. Y lo que más me llama la atención es cuando agarran cosas como, por ejemplo, la Biblia para defender lo indefendible. Como decía mi gran amigo el padre Carlos, que en paz descanse. La gente quiere utilizar la Biblia para absolutamente todo, sin saber absolutamente nada de Biblia y sin haber estudiado jamás un poquito de teología. Entonces, métase en su vida. Ocúpese de su vida. Sea feliz usted y deje a los demás vivir en paz. Si los problemas de la sociedad fueran por la homosexualidad, entonces no entiendo por qué debería haber problemas si la mayoría de nosotros somos hijos de parejas heterosexuales. O es que los asesinos en serie todos son amigos, perdón, son hijos de parejas homosexuales. Entonces, nadie tiene por qué decirte a quién amar. Nadie tiene por qué decirte a quién amar. Amar es una decisión tuya. Es tu derecho. Y nadie tiene por qué meterse en eso. Y a lo que nos ha llevado la intolerancia en la historia de la humanidad es a derramar sangre de seres inocentes. Entonces, quédese tranquilo, viva su vida, sea feliz y deje a los demás hacer lo que consideren mejor con su vida. Siempre y cuando no lo afecten. Si a usted no le gusta el matrimonio homosexual, no se case con un homosexual. Así de sencillo. Entonces, dejarnos de esa tontería y de esas paguatadas que lo que hacen es que nos echan a perder la vida. Y en este sentido, Azul y Notán Rosa nos va a presentar esa crítica de manera hermosa. Es interesante cómo, por ejemplo, en la película se critica la relación de Fabricio y Diego. Pero, por ejemplo, la película nos presenta cómo hay hay maltrato en la amiga de Fabricio, hay maltrato por parte del esposo hacia ella. O la película nos plantea también los chismosas y los metidas en la vida ajena y lo mal que crían a los hijos de parte de la, creo que es la cuñada de Diego, ¿no? Entonces, la película nos lanza unos tips muy interesantes sobre una sociedad que está enferma, una sociedad que tiene muchísimos problemas y que, sin embargo, se cree con la moral y se cree con el derecho de criticar la vida de los demás. Por eso, una de las escenas más hermosas de Azul y Notán Rosa es cuando a Fabricio, aún en coma, intentan quitarle el anillo y él, estando así, aprieta la mano. Eso es un gesto tan maravilloso de la película y un gesto tan fuerte. A mí particularmente me pegó muy duro y me pareció que fue un detalle extraordinario por parte del director. Así que, por ese lado, me parece que es muy interesante como vamos, aquí me están haciendo una pregunta, ¿no? Bien. Sobre el tema de la situación que se genera en la película por la golpiza que le dan a Fabricio, que es lo que lo deja en coma. Y sí, es cierto, el tema de la violencia. La violencia como respuesta ante todo. La violencia como una manera de atacar lo que no entiendo, lo que no acepto. La violencia como un recurso de quien no tiene la razón, porque es lo único que tiene la mano. Entonces, es típico cuando una persona no tiene la razón, cuando una persona siente, pues, que no está haciendo lo que debe, pues, lo que hace es gritar y vociferar, insultar o atacar a los demás. Y por eso es interesante cuando, al final se descubre quién fue la persona que atacó a Fabricio, aquella escena cuando sale delirio con la pistola. Entonces, en ese momento, como dice en mi país, allí sí los guapos dejan de ser guapos. En el momento en el cual la persona se defiende, en el momento en el cual exigimos nuestro derecho, en el momento en el cual nos paramos dignamente, entonces en ese momento el agresor, en ese momento el que insulta, en ese momento el que agrede, pues, ahí sí corre, ahí sí escapa. Y esto también es un mensaje que nos deja la película. Lo decía mi abuela, y lo voy a decir en buen criollo, no te dejes joder. No te dejes joder. Porque hay muchas personas que consideran que porque tienen el poder o porque tienen los contactos, entonces quieren vivir llevándose a los demás por el medio. Este joven que ataca a Fabricio, se cree que porque viene de la familia que viene, entonces tiene el derecho a atacar a los demás. Y cuántas veces nosotros dejamos que otras personas ataquen nuestra propia dignidad. Cuántas veces nosotros dejamos que otras personas se metan en nuestra vida de una manera, a veces, hasta violenta. Cuántas veces nosotros permitimos que otras personas nos ataquen sin ninguna razón y sin embargo lo dejamos pasar. Y azul y no tan rosa es un grito a defendernos. Y por eso Diego convierte en una cruzada el hecho de descubrir quién es el que golpeó a Fabricio y no será hasta poder llevar a esa persona ante la ley. Y así yo creo que la película también nos está presentando una gran enseñanza sobre defender nuestra dignidad, defender nuestra vida, pararnos con firmeza y poder decir esa palabra maravillosa, esa palabra extraordinaria que tiene dos letras. Es no. No. Poder decir a esa persona que nos quiere agredir, no. Por eso, la invitación a ver esta gran película venezolana que me hace sentir muy orgulloso del cine venezolano que ha dado grandes cintas y seguramente aquí vamos a hablar de muchas de ellas, especialmente de hace aproximadamente unos 15 años para acá. Se han dado grandes películas. Esta película que nos dio el premio Goya. Y esta película que nos habla sobre su tolerancia. Y creo que en estos momentos en los cuales estamos viviendo tantos cambios, es muy importante el gobierno a conectar con ese sentido de tolerancia, con ese sentido de respeto por la vida del otro, con ese sentido de dignidad, con entender que cada uno de nosotros como seres humanos tiene derecho a buscar su felicidad de la mejor manera, mientras no hagamos daño a nadie más. Y que nadie tiene derecho a decirte cómo vivir tu vida. Tú eres quien tiene la responsabilidad de descubrir cuál es la mejor manera de vivir tu vida. Tú eres quien tiene la responsabilidad de ser feliz. Por eso yo tengo una frase que me gusta mucho, que dice, hemos nacido para ser felices. Todo aquello que nos aleja de este principio atenta contra nuestra naturaleza. Y creo firmemente en esta frase. Hemos nacido para ser felices, cada uno de nosotros. Y nadie tiene derecho a alejarte de esa felicidad. Por eso gracias por haberme acompañado en esta nueva emisión de Cine para Crecer. Los invito a que vean esta excelente película, Azul y no tan rosa. Y si ya la vieron, pues vuélvanla a ver desde esta mirada para que podamos apreciar esos pequeños y esos grandes detalles que tiene esta excelente cinta. Y desde esta película aprender a respetar y apoyar todas las, los, todos los, los, las iniciativas que buscan apoyar todo lo que tiene que ver con el derecho del ser humano a ser feliz. Y por eso felicito a Costa Rica, a este país donde, donde me encuentro, por ese gran acontecimiento que el 26 de mayo se va a vivir acá, de que se va a hacer legal el matrimonio igualitario. E invito a todas las personas, independientemente de su raza, de su filiación política, independientemente de su religión, independientemente de su condición social, a apoyar esta gran iniciativa. Porque ya ha pasado muchísimo tiempo, más del tiempo necesario para que las personas que están en esta situación puedan tener el derecho a decidir cómo vivir su vida, a quién amar y cómo ser felices. Gracias y nos vemos el próximo martes a las seis y media nuevamente por aquí en Cine para Crecer. Ha sido un honor compartirlo con ustedes.